Número 205, desde que comenzaron la primera gestión de esta municipalidad, por parte de nosotros. Y en este caso es la número 15 de lo que va del año también. Hoy día tenemos una juramentación, pero antes de pasar al tema de la juramentación, voy a pedirle al señor secretario técnico que nos pueda informar. Él ha tenido muchas actividades el día de ayer, algunas actividades tienen que ver con una invitación de Lima Metropolitana para proponer, o mejor dicho, para desempolvar lo que fue una norma del año 2004, que es la creación de un serenazgo unificado. Hay cosas buenas y hay cosas que pueden todavía no ser del todo buenas en esta propuesta de unidad. Sin perjuicio de eso, el tema, el concepto, el concepto de fortaleza, de trabajo conjunto, el trabajo unido, siempre es un concepto bueno que nosotros propiciamos. La mejor prueba es que acá estamos trabajando distintas fuerzas, distintas instituciones, distintas personas de manera unida para poder generar un producto que sea positivo de cara a la sociedad. Entonces, le voy a pedir al señor secretario técnico que nos comente sobre las actividades en las que ha participado fundamentalmente el día de ayer que tienen que ver con este tema. Y además también entiendo que hubo una presentación de unas estadísticas por parte del señor teniente alcalde en la CAF. Talán, si nos puede contar acerca de eso. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Sí, efectivamente, el día de ayer en hora de la mañana, solicitó invitación de la Municipalidad de Lima, los gerentes de Ciudad Ciudadana, 42 gerentes de Ciudad Ciudadana. Nos reunimos con el regidor Tiso Linde, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de Lima y el gerente municipal de la indicada municipalidad. La finalidad era, esta era la segunda reunión que se lleva a cabo. La primera nos hicieron conocer algunos alcances de la ordenanza, la 638, en la cual nos pedían sugerencias. En el transcurso de los días, esas ordenanzas, se han hecho algunas observaciones, se solicitó que sea actualizada. Y efectivamente, el día de ayer nos han presentado una ordenanza actualizada en base a algunos criterios enviados por las diferentes municipalidades de Lima. Y acá lo importante y lo interesante es que se está creando el serenaje metropolitano, que implica una serie de coordinaciones, de integración, tanto en comunicaciones, en procedimientos, en protocolos. Es decir, tratar de que las diferentes municipalidades, su serenazgo, tengan una sola matriz de procedimientos. Bueno, hay otros temas más que posteriormente, en su oportunidad, nos van a hacer conocer el contenido de la misma ordenanza en todo su contexto. Y la reglamentación de la indicada ordenanza que se va a hacer en el transcurrir de las próximas semanas. Asimismo, lo que está considerado en dicha ordenanza es muchas cosas de lo que venimos haciendo como Comité de Seguridad Ciudadana. La integración de las comunicaciones, los patrullajes integrados. Es decir, gran parte de la experiencia nuestra, de nuestras buenas prácticas, ha sido tomada por el gerente de Ciudad Ciudadana de la Municipal de Miraflores, que fue gerente de Ciudad Ciudadana de Barranco hace unos años atrás, o el año pasado. Y estuvo en las reuniones que participaban los gerentes de la zona sur, ¿no? Llámese Surquío, San Isidro, San Borja, Surco, Miraflores y Barranco. Entonces, está llevando ese trabajo mancomunado que hemos hecho durante tres años a Lima. Asimismo, nos pidieron que el ingeniero, el gerente de Sistema y Tecnología de la Municipal de Miraflores, haga una exposición sobre el aplicativo Miraflores, para que sea transmitido a todas las municipalidades. Y lo que se ha sugerido es que todo Lima tenga un solo sistema, un solo modelo de aplicativo, para poder, si yo estoy en Comas, generar una alarma y llegue a la central de Comas. Si estoy en Miraflores, llegue a la central de Miraflores. Es decir, que sirva donde yo me desplace en todo Lima, ese aplicativo a nivel de la ciudad. Eso es básicamente todo lo que se ha visto en las horas de la mañana en la reunión. Y en horas de la tarde hemos tenido una reunión con el Teniente Alcalde, donde hemos aportado algunos conceptos relacionados a un futuro libro que va a presentar el señor Gino Costa, y en el cual hemos hecho ver algunas inquietudes y requerimientos con relación a lo que va a consistir en el contenido del indicado libro. Eso es todo, don señor Alcalde. Muy bien, después le pediremos datos, entonces, o la primicia del libro, señor Teniente Alcalde. Hoy ha salido en Publimetro justamente una publicación que tiene que ver con el tema del serenazgo, digamos, integrado, o el serenazgo unificado. Y en la parte de abajo hay una breve entrevista que en realidad fue bastante larga. La hicieron a mí, pero ha salido de manera absucinta y breve ahí. Y el tema es el siguiente. Yo, como concepto, sí quiero pedir que, si bien es cierto, deberíamos tener un solo alineamiento que fortalezca al serenazgo, no perder todo lo que se ha trabajado, todo lo que nosotros nos hemos esforzado, todo lo que hemos realizado acá, sino más bien esto poderlo, como se ha venido viendo, incorporarlo como parte de esa matriz. Se ha dicho algo que es muy interesante. Por ejemplo, el señor Abdul Miranda, que antes fue el secretario técnico y el, digamos, gerente de seguridad ciudadana en Barranco, hoy está en Lima. Y toda la experiencia del serenazgo integrado, o mejor dicho, del serenazgo sin fronteras, él ha ido recopilando y la ha llevado como un paquete a esta situación en la que él está en Lima metropolitana ahora. Entonces, se está proponiendo muchas de las cosas que hemos trabajado acá y muchas de las cosas que se han trabajado en conjunto con los distintos gerentes de seguridad ciudadana de seis comunas. Eso es muy valioso. Y eso es algo que nosotros nos propusimos hace algún tiempo poder hacer desde el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Trabajar algunas cosas en concreto. Recuerdo cuando hace algunos años atrás el coronel Juan Briceño nos habló de hacer estadísticas integradas. Y, pues, plasmó eso y fue una novedad. Una de las tantas novedades que se incorporaron después a nuestra práctica que la fuimos empaquetando y que le pusimos el nombre Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana. Eso ha servido y ha servido mucho y ha sido tomado como ejemplo también por otras comunas. Esperamos que podamos con esto también contribuir en la irradiación de lo que debe ser un tema de seguridad ciudadana desde las municipalidades. Hace unas semanas atrás que tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Ministro del Interior él nos decía que le interesaba mucho esta práctica de Miraflores por una sencillísima razón porque él tenía claramente identificados modalidades de delitos. Y habían algunas modalidades que son realmente muy serias y complejas como el tema del sicariato o como el tema está relacionado con el narcotráfico pero dentro de esto de este paquete que él tenía mapeado estaba el tema de lo que es el raqueteo. El raqueteo sucede en todas partes como ustedes bien saben es de ahí toma el nombre es casi como una raqueta salir a pescar cualquier cosa que encuentran en la calle celulares lapiceros bolsos teléfonos y por lo general el raqueteo está en un auto que está dando vueltas y está cometiendo los ilícitos. Bueno esta situación del combate de los raqueteos es un tema que puede comenzar a generar si es que hay un buen combate contra esta situación puede generar una mejor percepción. Entonces si el trabajo que se hace en una municipalidad exitosa como Miraflores se comienza a irradiar a otras municipalidades a otros lugares esto puede comenzar a generar también primero una sensación de mejoría y segundo una situación que puede ser medida con números de mejoría real. Entonces en eso también estamos y es parte del compromiso que nosotros hemos asumido al margen de algunas otras cosas que venimos trabajando acá. Bien vamos ahora sí formalmente a pasar a lo que debió haber sido el primer acto yo quería solamente romper un poco el orden para poder introducir esta idea del serenazo unificado porque hay cosas que yo quiero que el propio comité evalúe hay que poner a disposición de todas las personas miembros del comité para analizar la propuesta que Lima está llevando a la mesa porque habrán algunas cosas que de repente no son pues parte de la propuesta que se deba aceptar por alguna razón que pueda ser cuestionable esto o que no es lo mejor busquemos la mejor alternativa en ese caso busquemos potenciar esta propuesta busquemos lograr que haya de verdad un serenazgo con un lineamiento que nos pueda generar hasta la tranquilidad de la predictibilidad por ejemplo voy a poner ahí como idea para que se vaya pensando se ha hablado del uso de armas no letales yo creo que ahí tenemos un punto candente es válido no es válido personalmente pienso que es muy riesgoso porque con esas armas se pueden hacer cosas que no necesariamente perciben una buena finalidad no lo sé eso será parte de una discusión habrá que preparar correctamente si es que fuese el caso a las personas que van a usar esas armas no letales no habrá situaciones de abuso acaso en algunas comunas por el uso de estos elementos de repente tal vez sí entonces ese es un tema que hay que trabajar y hay que ver si es que va o no va como varias otras cosas más que vendrán en este proyecto no nos olvidemos y con esto voy a terminar ahora sí para pasar a la juramentación no nos olvidemos que esto viene desde el año 2004 hay una norma la ordenanza 638 que se ha mencionado desde el año 2004 pero que se hizo desde el 2004 hasta el 2015 nada cero hubo intentos aislados por parte de todas las instituciones pero no hubo nada desde una perspectiva metropolitana y el crimen metropolitano hay que atacarlo metropolitanamente sin duda porque estos no los distritos no son compartimentos estancos la mejor prueba es que nosotros hemos tenido que buscar tener serenazgos sin fronteras ¿para qué? para que una conjunción de municipalidades puedan ayudar puedan tener un criterio más o menos común con la independencia de cada quien pero un trabajo común y ha traído buenos resultados ¿que pueden ser mejores? sí pueden ser muchísimo mejores ¿que hay cosas por ajustar? también pero de eso se trata y para eso estamos justamente en esta situación hoy en día bien ahora sí pasaremos tenemos a un nuevo integrante que se va a unir hoy a la familia del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es el doctor Luis Quintanilla Gutiérrez director del AUGEL 07 procederemos se va a proceder a la juramentación del licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez director de la unidad de gestión educativa local número 07 el juramento a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez director del AUGEL número 07 educativa juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el encargo que se le ha encomendado si lo hace que los vecinos miraflorinos lo premien y si no que se lo demanden felicitaciones y bienvenido al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana ha sido la juramentación del licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez director de la unidad de gestión educativa local número 07 como integrante del Comité Digital de Seguridad Ciudadana el doctor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Miraflores y presidente del comité continuará con la reunión vamos a continuar entonces y le vamos a dar el uso de la palabra al señor comandante Jorge Maiño que es el comisario de la comisaría de Miraflores adelante por favor señor alcalde del Distrito de Miraflores señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miraflores de Miraflores muy buenos días los logros obtenidos durante la semana del jueves 17 al perdón del viernes 17 al jueves 23 de abril obtenidos por la comisaría PNP de Miraflores son los siguientes hemos tenido la captura de cuatro personas tres de ellas por delito flagrante uno en la modalidad de hurto agravado otro por estafa y otro por desobediencia y resistencia a la autoridad así mismo hemos tenido un requisitoriado capturado por la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar durante el operativo del fin de semana de bulevar y alcoholemia se ha logrado intervenir a 22 personas conduciendo en estado de ebriedad y se han impuesto 12 papeletas de infracción al reglamento nacional de tránsito eso sería todo señor alcalde durante esta semana alguna pregunta de algún miembro del comité con relación a la comisaría de miraflores no hay preguntas muy bien entonces vamos a pasar a darle el uso de la palabra al mayor Gustavo Hurto buenos días señores señor alcalde del distrito de la comuna de miraflores señores integrantes del codice en mi calidad de comisario de san antonio amigos que nos siguen perdón por mira tv en mi calidad de comisario de san antonio cumplo con informar lo siguiente durante la semana del 17 al 23 de abril del 2015 se han realizado cuatro operativos mega operativos interviniéndose a 185 personas y 75 vehículos obteniéndose el siguiente resultado intervenidos por falta contra el patrimonio hurto simple en la modalidad de tenderos tenemos a la persona Orlando Antonio Patasca Malara de 45 años reincidente tenemos al al señor Yuri Van Sebastián Miranda 47 años tenemos al señor Daniel Arón Hossman Yurfa de 39 años tenemos hemos hecho operativos por alcoholemia donde se ha intervenido a tres personas en aparente estado etílico habiendo se ha aplicado la infracción al reglamento general del tránsito de tres papeletas es todo lo que tengo por informar señor alcalde bien alguna pregunta algún miembro del comité está levantando la mano al señor teniente alcalde por favor adelante si gracias señor alcalde quería preguntarle al comisario de San Antonio sobre las novedades en la investigación del robo de que fue objeto la señora Mosca conversé con el comisario hace unos días pasé por la comisaría para averiguar cómo vive eso doctor habíamos conversado días atrás tengo el cargo del oficio se comunicó a la fiscalía a la fiscalía mesa única de parte de la fiscalía para que a su vez con un proveído ordene o disponga la investigación pertinente con relación a la señora Roxana Beatriz Mosca Salerno si no me equivoco como se le indicó ese día se le mostró un álbum de personas en la movilidad de raqueteo que tenemos en la comisaría aproximadamente de 35 y 40 personas la señora indica de que reconoce a uno de ellos a uno de ellos en el forzajeo pero no lo pudo reconocer en la comisaría posteriormente se coordinó con el secretario técnico de seguridad ciudadana y nos constituimos a la Divincri con el apoyo también del señor comandante se le mostró aproximadamente entre 45 a 50 personas en la movilidad de raqueteo tenemos la información que es un carro un vehículo dorado tenemos una información un vehículo dorado que he hecho un se podría decir una homologación con comisaría de surquillo al parecer al parecer son gente de San Juan de Lurigancho pero en esa zona tenemos dos o tres robos en esa modalidad con ese vehículo eso es lo que le puedo informar hasta el momento no llega todavía el prohibido de la fiscalía yo creo que estos días debe estar llegando pero no llega todavía el prohibido de la fiscalía yo creo que este es un buen ejemplo alcalde de los problemas que tenemos con la investigación de los delitos en Miraflores porque lo que informa el comandante ya lo sabíamos digamos no es nada nuevo y estamos camino a las dos semanas todavía no semana y media digamos de haber ocurrido los hechos en la última semana no hemos avanzado nada en la investigación y no hemos avanzado porque se ha solicitado autorización proveída a la fiscalía para que continúe la investigación me imagino pero digamos hay que mandar un escrito a la avenida Bancai a un fiscal que no conocemos que no conoce el caso que no conoce el distrito no sé además qué cosa va a proveer el fiscal digamos que esperamos el proveído para qué para continuar con una investigación que está en punto muerto usted me dijo que de repente se mandaba a la Divincri no estoy haciendo una crítica estoy planteando lo que digamos en un caso como este vemos como un digamos un conjunto de de arreglos institucionales que no son conducentes para esclarecer los delitos creo que parte del problema es que no tenemos como ya conversamos la reunión pasada un fiscal acá escrito al distrito con quien la policía desde las comisarías o desde la Divincri trabaje directamente o sea porque yo lo he visitado a fines de la semana pasada o sea hace una semana y usted ya había enviado el proveído o sea el proveído no ha regresado todavía entonces este el propósito del planteamiento este que ha hecho el alcalde de que tenemos que fortalecer Divincri y al mismo tiempo asegurar la presencia de un fiscal en el distrito este es absolutamente imprescindible para que para que estos estos problemas no se presenten y tengamos más agilidad en la investigación de los delitos cuando nuestro trabajo de prevención no impide que estos ocurran yo quería simplemente hacer notar este que este ejemplo nos clarifica digamos y nos fortalece en la decisión de insistir en tener una Divincri distrital y una fiscalía adscrita al distrito la gran pregunta antes de darle el uso de la palabra al señor fiscal al doctor Berrocal es que hacer frente a esta situación tenemos un reto sin duda y como como podemos acelerar esto porque del otro lado de la mesa tenemos a una vecina que se le ha lamentablemente ha tenido un acto ha sufrido un acto delictivo a través de unos raqueteros y que queda muy impactada y que está viniendo y exigiendo y buscando soluciones a su tema cosa que hasta la fecha no se ha dado solamente hay algunas algunos pequeños avances de identificación probablemente de una persona cosas por el estilo pero la vecina sigue afectada y sigue con esa afectación expresándose por donde va y diciendo que ha habido este hecho y que hay una situación que no la hemos podido atender entonces la gran pregunta es que más podemos hacer o como hacemos para poder estar algunos pasos adelante de la situación para que no vuelvan a golpear estos señores estos raqueteros así que se le puede llamar señores entonces yo creo que ahí tenemos nosotros que siempre buscar el fortalecimiento de las instituciones sin duda que sí o de las distintas comisarías o de las distintas de los distintos grupos policiales que están trabajando que fíjense lo que les decía hace dos semanas creo o tres semanas atrás el hecho de tener tantos compartimentos en la policía nos termina debilitando debería haber una unicidad también otra vez lo que veníamos diciendo hace un momento de la unicidad para el fortalecimiento del trabajo y las decisiones en esa línea yo no tengo una respuesta se los digo con toda sinceridad pero sí quisiera sobre todo que del lado policial pero también del lado civil sobre todo ahora que se ha tocado también el caso de involucramiento de la fiscalía ver qué otras cosas más podemos hacer porque el ciudadano está esperando que nosotros seamos efectivos en la calle no que esto sea un una suerte de coloquio de investigación académico fíjense una de las cosas que nosotros tenemos que hacer acá y eso es clarísimo es generar valor público ¿cuándo se genera valor público? se genera valor público cuando uno tiene un impacto en la sociedad y eso en eso estamos hay un valor público sin duda del trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana porque tenemos estadísticas y podemos medir cómo hemos mejorado pero también a veces vemos que en las estadísticas hay retrocesos porque hay olas de golpes delictuales y entonces tenemos que mejorar ¿cómo mejoramos? ahí está la pregunta que tenemos que ver en este caso concreto y algunos otros que hay ¿qué más podemos hacer? ¿para qué? para generar valor público porque si no nos quedamos en un mero academicismo ¿no? y creo que a nadie le interesa eso que bien las cifras están así hemos hecho esto hemos logrado lo otro salió esto en el periódico una intervención importante de la Divincri y se capturó una banda muy bien números fríos pero cuando uno impacta en la sociedad ahí está claramente visto que el trabajo está funcionando y funcionando bien si no impactamos en la sociedad y si la sociedad no encuentra una respuesta de parte de nosotros quiere decir que no estamos trabajando bien pero eso es lo que tenemos que pensar y eso es a lo que había levantado la mano el doctor Berrocal y después el doctor Lino Costa vamos a respetar el orden por favor gracias señor alcalde buenos días buenos días doctor Costa buenos días señores miembros de CODISEC a respecto de lo manifestado por el mayor agurto tengo que decir lo siguiente hay hay sí a respecto de lo manifestado por el mayor agurto quería manifestar lo siguiente hay un tema bastante burocrático en cuanto a las comunicaciones de fiscalía con policía independientemente de esto hay una situación de competencia dentro del pueblo de policía que se refiere tanto a montos como a tipos de delitos por ejemplo hay unidades especializadas para determinados delitos como robo de autos que es la dirobe asuntos sociales también y también dentro de 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 comisarías hay montos que determinan la competencia de cada dependencia policial en cuanto a lo que refiere mayor agurto las comunicaciones de las diferentes denuncias llegan a mesa única de partes de ahí más o menos al día siguiente se está derivando esa denuncia esa información a la policía a la fiscalía a una fiscalía X competente esa fiscalía después de unos días evalúa la denuncia ve qué es lo que se puede conseguir con la denuncia qué dirigencia se pueden hacer y eso lo devuelve a la policía pero hay un tema que la que se inicia que el ministerio público es el director de la investigación pero ya la fiscalía parece que ya tiene bastante claro porque había muchos roces siempre en la policía la fiscalía la fiscalía siempre quería meterse en la en las digamos en la competencia de investigación de la policía y el fiscal no es el investigador el fiscal es el que dirige la investigación en el sentido legal en el sentido de la forma legal en el sentido de qué dirigidas se requieren o cómo se requieren pero no en cuanto a la función policial eso es netamente policial pero y eso ya está más o menos me parece que es zanjado porque siempre hubo bastantes roces por eso con la policía entre la policía y el ministerio público ahora eso estas comunicaciones generan cierto atraso en la investigación eso no no significa que la policía no pueda seguir investigando la denuncia pero si requiere necesariamente una digamos autorización o el conocimiento de un fiscal que asuma esa denuncia y eso como decía el doctor Muñoz si no hay una relación estrecha en este caso entre el fiscal y la policía es muy difícil poder llevar algo bien si yo no conozco al comandante Maguiño o al comandante Molfino o al mayor Agurto es bastante difícil poder coordinar con personas que uno no conoce que uno nunca ha visto en su vida y que uno ni siquiera sabe cómo se llaman entonces el tema de digitalizar de que haya un organismo no cerrado pero digamos pequeño que permita que permita una coordinación mucho más estrecha es mucho mejor en el caso de los levantamientos de cadáveres por ejemplo le comento brevemente ocurre un accidente de tránsito en la avenida Bancai hay un muerto ahí el fiscal está a una cuadra o hacia el frente el policía del sector concurre comunica al 105 el 105 después de unos momentos recién comunica al policía escrito que está en la puerta digamos de la policía y él entra y comunica al fiscal de turno ahí pasó más o menos una hora a veces hasta dos horas ese es un tema bastante tonto pero que se ha dado casos en que había muertos ahí y el fiscal sencillamente decía no si no comunican yo no voy pero el muerto está ahí entonces vamos que cosa hay que hacer entonces sencillamente si yo estoy ahí yo tengo que acercarme antes de recibir la denuncia yo estoy viendo la denuncia entonces tengo que participar como fiscal tengo que meterme ahí no voy a esperar que me estén comunicando tampoco hay bastante descoordinación en ese sentido entre la policía y la fiscalía pero son temas mucho mayormente burocráticos y eso es lo que como el caso del mayor agurto que refiere eso va a requerir algunos días yo voy a coordinar ahorita con el mayor agurto para que me dé los datos de la persona y voy a coordinarme con él directamente para enlazarme con el fiscal que esté a cargo de la investigación es lo que quería decir gracias si bien usted ha puesto un ejemplo doctor Rocal que creo que es muy claro o sea imagínese que usted no es fiscal sino que es uno de los familiares del oxiso del que ha tenido el accidente y ha muerto ¿qué es lo que busca? ¿qué es lo que buscaría un familiar? así es que levanten rápido el cadáver que por otro lado haya una investigación rápida que vaya en la línea de poder tener un resultado justamente el comandante hablaba decía se busca justicia entonces al ciudadano lo peor que nosotros le podemos decir es fíjese esto está acá hasta allá que hay roces que hay un tema de vacíos de la norma que no hay claridad quién conduce qué o la policía conduce la investigación policial y la fiscalía la investigación legal y hay una suerte de divorcio entre estas dos investigaciones muchas veces eso no le interesa al ciudadano ¿al ciudadano qué le interesa? efectividad uno que no hayan en el caso nuestro delitos ¿no es cierto? todos estamos claros de que no deben haber delitos y si hay delitos una rápida intervención que conduzca a la captura a la devolución de los bienes al resarcimiento a la tranquilidad entonces eso es lo que tenemos que pensar porque si nosotros yo como alcalde recibo acá los días miércoles y viene un montón de gente yo no les puedo decir ¿sabe qué señora? usted que viene su papel acaba de pasar a la dependencia tal y pasado mañana porque la ley del procedimiento administrativo general me da 30 días va a pasar a tal otro lugar y los siguientes días va a pasar a otro y además si cae en el día 30 qué pena pues se aplica el silencio administrativo negativo yo no le puedo decir una cosa así a un ciudadano porque lo primero que va a hacer va a querer tomarse de repente hasta la justicia por sus propias manos va a decir ¿qué le pasó a este señor? entonces tenemos que por eso decía yo y le decía al mayor a Urto perdón le decía al mayor a Urto hay que pensar qué otra cosa podemos hacer se ha puesto un ejemplo es un ejemplo de la señora Mosca pero hay varias cosas más en esa línea y también qué otras cosas tenemos que hacer para que no se den algunos casos que se pueden dar por ejemplo yo a veces pregunto ¿qué pasó con este caso que puede haber sucedido en la esquina de vamos a poner una idea ficticia Larco con Shell no hay denuncia alcalde claro a veces la gente no denuncia así es entonces puede haber sucedido el hecho sin denuncia pero el hecho hay que investigarlo hasta el final y hay que buscar darle la satisfacción al ciudadano por supuesto que también hay casos de ciudadanos que por quítame estas pajas arman todo un castillo bueno se verá pues será parte de la investigación y se verá si es que hay una situación que atender o no pero por favor lo que necesito es una toma de conciencia clara en ese sentido hay que buscar un resultado eficiente porque si no el ciudadano dentro de la estadística va a estar siempre con una situación de que todavía no hemos logrado resolver ciertos hechos bien entonces tenemos una tarea pendiente mayor vamos a pensar que que hacemos hay lo mismo el señor teniente alcalde que es quien introdució la idea todos tenemos que pensar todos no solamente usted y él sino todos a ver que que solución le vamos a dar como hacemos más efectivo el tema porque a veces cuando uno quiere salir de responsabilidades prepara su oficio pum lo suelta ya no ya la pelota se la pasé la pelota está en la cancha ahora de la fiscalía y el fiscal que recibió el tema o la mesa de partes que recibió el tema la pasará a un fiscal el otro fiscal al otro y al final nada ¿no? ese es el gran problema ese es el gran problema que por favor que quiero que tomemos conciencia porque si no mejor cerramos esto y nos dedicamos a otras cosas hace unos días atrás con los funcionarios y voy a reiterar un concepto que yo he usado que me lo he apropiado no es mío sino es de la doctora Beatriz Merino conversaba con los funcionarios acá y les mostraba un artículo de Beatriz Merino que ella había escrito el domingo anterior en el comercio que decía la doctora Merino que las personas tenemos que ir o tender hacia la excelencia en lo personal y en lo social para tener un resultado que va en la línea de lo que yo hace un rato les decía del valor público es decir el impacto en la sociedad si no si no trabajamos por la excelencia ¿para qué trabajamos? y ese es el concepto que tiene que estar acá en este en este comité distrital de seguridad ciudadana es el comité más exitoso del país sí pero tenemos también algunas cosas que ajustar también entonces ese concepto de excelencia tiene que estar y muchas veces tenemos una acción un día que es positiva y a veces se nos escapa dos, tres, cuatro días posteriores no, todos los días tienen que ser positivos con un trabajo de excelencia está levantando la mano el comandante Maguiño le damos el uso de la palabra sí bueno para aportar lo que indicaba el señor fiscal tenemos que entender que el tema de comunicar nosotros al ministerio público en este caso específico el hurto grabado es un tema procedimental ilegal nosotros no podemos notificar a un sospechoso si no tenemos una resolución fiscal que dispongan la investigación policial en este caso si nosotros nos tomamos esa atribución de notificar en este caso al sospechoso que bueno en este caso la señora ha señalado un presunto autor él va a venir con su abogado y lo primero que va a preguntar el abogado es existe una resolución fiscal para que usted lo notifique a mi patrocinado y ahí es donde viene el tema entonces que se entienda que es un procedimiento que legal normativo que tenemos que seguir no podemos cambiar en nada eso es así y bueno obviamente eso es burocrático porque en mi caso también nosotros tenemos investigaciones denuncias que nos regresan después de 15 días la resolución fiscal y obviamente el ciudadano se siente bastante incómodo por este tema de la ¿por qué nos demoramos tanto en iniciar una investigación cuando lo que uno lo que clama es rapidez inmediatez justicia ¿no? entonces lo que se no sé hasta dónde se podría crear una fiscalía descentralizada para esta zona sur esta pequeña zona sur porque tengo entendido que hay un distrito judicial en el sur pero abarca jurisdicciones que son más hablemos de Lurín esa zona de Mala sería bueno tener fiscalías descentralizadas así como tenemos juzgados aquí comerciales ¿no? ¿para qué? para que pueda de una u otra forma acelerarse las aperturas de investigación por parte del Ministerio Público y para que la policía en este caso las comisarías podamos de inmediato notificar pues a los presuntos autores eso era todo sí me había olvidado que el señor teniente alcalde había pedido el uso de la palabra vamos a darle el uso de la palabra y después al señor Augusto Bea García gracias alcalde tres comentarios coincidir con lo que usted ha dicho sobre la importancia de que en cada uno de estos casos nos podamos poner en el zapato del otro ¿no? y atendamos los casos como si nos estuviéramos atendiendo a nosotros mismos o a quien más queremos a nuestra esposa a nuestra madre a nuestros hijos este esa es la actitud que requerimos y con esa actitud este es posible hacer muchísimo ¿no es cierto? segundo eh está pendiente alcalde el convenio con el ministerio del interior Augusto ya informó en la reunión que tuvimos ayer contó que se ha avanzado en eso cosa que me me alegra pero digamos tenemos que ponerle en términos de responder a la pregunta de que hacemos creo que esa es una cosa que tenemos que acelerar y la otra usted que ha tomado la iniciativa de de pedir que tengamos pues de la fiscalía una presencia acá de repente ha llegado el momento de comenzar a hacer las las gestiones pertinentes porque como el tema ha ido madurando ¿no? Exactamente el comandante reconoce que que hay que pedirle al fiscal que está en la avenida bancada y que no sabemos quién será como ha explicado Berrocal ese fiscal este una semana recoge todo lo que le llega y después durante un año lo investiga un caso será de Comas el otro de Viamaría El Triunfo nosotros queremos un fiscal que conozca la realidad de Miraflores como todos nosotros o sea que trabajamos acá y venimos todas las semanas y eso no ocurre Berrocal no trabaja en Miraflores viene acá pero su trabajo esté en Comas en Independencia donde fuera entonces es de sentido común ¿no es cierto? hacer un planteamiento así además digo yo alcalde yo he estado haciendo la revisión hay muchos distritos que tienen su propia Divincri distrital y estuvimos ayer con el General Hernani ex Ministro del Interior y él lo que dice es que si no se hicieron todas las Divincris distritales en Lima fue porque no había más recursos no es porque se hizo un estudio y se decidió que se requería una Divincri para San Isidro Lins y Miraflores y entonces eso es intocable entonces si este gobierno tiene recursos y este ministro se ha comprometido a fortalecer la investigación criminal que mejor que separar Miraflores de San Isidro y Lince aunque sea dividir el personal en tres por lo menos nosotros sabemos que van a haber 15 efectivos que están al servicio de la investigación y a esos efectivos le daremos los recursos que requieren y eso le va a hacer bien a la policía tener un fiscal acá le va a hacer bien a la fiscalía entonces es decir todos ganamos parece increíble que no lo podamos hacer y termino con el tercer punto sobre el que hacer la semana pasada vimos acá pedido del jefe de la Divincri que él quería salir a patrullar con el serenazo y la policía en plan de de raqueteo también pero al revés de salir a pescar a los raqueteros y entiendo que se tomó la decisión de poner a disposición del comandante un vehículo yo después conversando precisamente yo le decía la misma pregunta a Rodio le decía bueno ¿qué hacemos para frenar a hurto perdón para frenar los raqueteos porque mira nos vienen golpeando desde fines del año pasado con el primer golpe a Sofí o sea tenemos tres meses ¿no? no todos tan espectaculares este de la señora no es lo mismo que los restaurantes pero digamos todavía están dando vueltas no hemos terminado de golpearlos entonces digamos una cosa es investigar los delitos como lo ha venido haciendo la dirin y otra es adelantarnos a estar persiguiéndolos digamos en el escenario ¿no? y lo que decía este aburto es de repente si tenemos más de un vehículo ¿no? tres o cuatro estaríamos en mejores condiciones lo pongo como idea ¿no? ¿cuál ha sido el balance de esta semana si en efecto cuatro vehículos sería mejor que uno si vale la pena hacer el esfuerzo o no en términos de tener una actitud más proactiva para que los raqueteros sepan que mejor no se meten en Miraflores porque acá no solo hay prevención sino también tenemos otros mecanismos sí no sé si había alguien más en la lista que había creo que era el señor secretario técnico después el señor y he visto una mano levantada también el mayor adulto en ese orden por favor sí solamente para informar al comité en las coordinaciones que hacemos los días jueves quedan bien claros los procedimientos operativos que venimos realizando en el distrito de Miraflores tenemos un apoyo bastante muy bueno bastante bueno de los halcones estamos saliendo a hacer patrullaje tipo cápsula generalmente el área 3 San Antonio y el área 1 Santa Cruz tenemos un apoyo del escuadrón de emergencia que en unos horarios de 4 de la tarde a 11 de la noche refuerza el patrullaje en la jurisdicción van entre 19 20 22 vehículos que entran a la jurisdicción estamos dando un vehículo particular una camioneta de la gerencia a la Divincry para que patrullen y hagan captura de raqueteros y nuestro propio personal que está distribuido en diferentes además San Antonio y Miraflores se nos está dando personal de servicio para que suban a nuestros vehículos de serenazgo entonces toda esa fuerza viene realizando patrullaje en la jurisdicción aparte de eso quería informar hace unos días casualmente coordinando con el viceministro del interior el convenio que estamos conversando se le hizo y hay el alcance de esta problemática que hay entre la policía y el ministerio público para aprovechar esta coyuntura de que han nombrado los equipos técnicos tanto el ministerio interior el poder judicial y el ministerio público a raíz de un comentario que hizo el señor ministro públicamente en relación a la libertad de capturados por la policía que salían por parte del ministerio público del poder judicial entonces estos tres entes se van a reunir en las próximas semanas sus equipos técnicos para discutir dónde está el problema y uno de los problemas es este que estamos comentando y se lo hice saber en su momento al viceministro que tomó nota y pienso que lo pondrá en agenda en su momento eso es todo sí ese es un tema es un tema que se ha discutido al más alto nivel ya se reunieron tanto el ministro del interior como el presidente del poder judicial y el fiscal de la nación y al final de la reunión hubo una suerte de tirada de pelota de uno para el otro y ninguna solución entonces fíjense de repente a ese nivel a veces es más complicado ponerse de acuerdo pero a un nivel como el que estamos nosotros trabajando y además con mucha cercanía con la población si tenemos el apoyo de las cabezas podemos de repente buscar un resultado como es tener un fiscal adscrito descentralizado no sé cómo querramos llamarlo aquí en el distrito y hacer que las cosas caminen más rápido también entonces creo que esta es una discusión muy valiosa porque van saliendo algunas ideas y vamos tomando nota de algunas tareas que vamos a tener que lograr para poder tener una mayor efectividad sin duda que sí me parece que había levantado la mano el señor el doctor con relación a ese punto hay un informe que se presentó la semana pasada interno estadístico sobre índice de criminalidad a nivel de Lima metropolitana y según esto podría corresponder para lo que es el Lima Centro 40 fiscalías y por ejemplo para el José Miguel Flores sería una fiscalía estamos hablando de un fiscal provincial y dos atuntos igual que para algunos distritos también que son entre una y dos fiscalías de las 57 40 pertenecerían al Lima Centro que sería Breña Alfonso Ugarte Cercado Cotabambas Alfonso Ugarte esas comisarías las otras 17 fiscalías se podrían encargar de coordinar con la policía en los demás distritos que a nivel de Lima me parece que son 17 lo que es el distrito judicial de Lima con relación a las detenciones ya hay una investigación interna en el Ministerio Público con relación a los periodos de prisión preventiva que no se han estado haciendo pero no puedo decirle más porque es una cosa interna gracias muchas gracias a pedido el uso la palabra al señor Teniente Alcalde un último elemento que quiero aportar en respuesta a su pregunta Alcalde que es se planteó la semana pasada me parece bien que los efectivos de la BINCRI puedan brindar capacitación al personal que esté en el centro de control y de comunicaciones de Miraflores ¿no es cierto? para que para que sepan mirar las cámaras de biodigilancia o sea para que sepan distinguir ¿no es cierto? y saber cómo se visten cómo actúan cómo caminan en fin todo lo que ustedes saben de la experiencia que tienen en terreno de saber mirar ahora la sugerencia es que vayamos un paso más adelante nosotros no solo tenemos visualizadores de cámaras tenemos serenos 800 serenos en todo el distinto mirando entonces si esos si todos esos serenos saben mirar bien me imagino que saben mirar bien pero si estamos pensando en capacitar a visualizadores deberíamos pensar también quizá con el apoyo de la Divincre hacer una capacitación a los serenos específicamente con este fenómeno que estamos enfrentando que es el fenómeno de los raqueteros bien quisiera aprovechar ya los últimos minutos que tenemos de la reunión está la presencia del comandante Ferruso me gustaría saber cómo está la disposición de vehículos en el distrito buenos días señor alcalde y la disculpa del caso por mi asistencia a la sesión anterior por motivo del servicio no pude asistir a la reunión la disposición que tenemos de nuestro comando es el mantener el servicio policial en cuanto al patrullaje motorizado en el distrito de Miraflores tanto en los puestos fijos como en los puestos tácticos en apoyo en apoyo específicamente a lo que es Miraflores señor alcalde tenemos por disposición del comando el apoyo de 40 oficiales que vienen de las escuelas de la escuela de posgrado y 40 suboficiales de servicios de reciente ingreso de reciente incorporación a la policía con ello nos permite tener entre las 7 de la noche a 1 de la mañana nuestro patrullaje reforzado en toda la jurisdicción del sur 1 eso ha permitido que hasta antes de esa medida teníamos 40 patrulleros estacionados porque salían nuevamente a patrullar a la 1 de la mañana con el apoyo de este personal esos patrulleros 40 patrulleros están patrullando no se detienen y lo distribuimos en toda la jurisdicción en el caso de Miraflores si bien es cierto con la información que tuvimos en las coordinaciones con la gerencia de Segura Ciudadana nos dieron una información de los puntos donde habían arrebatos ¿no? habían arrebatos y algunos hechos delictivos la información que yo pedí o que me proporcionaron fue mensual y trimestral sumando la incidencia delictiva en los tres en ese en ese en ese trimestre podían identificarse un 37 puntos que durante el primer trimestre en algún momento habían sido objeto de agüecho delictivo coordinando con con mi comando lo viven por conveniente reforzar y atacar no lo que se había producido la última semana los últimos 15 días el último mes ¿no? tratamos de en todos esos puntos donde había incidencia lo reforzamos y tuvimos patrullaje en los 37 en las 37 calles identificadas en base a la información que nos proporcionaron entonces disminuyó la incidencia pero también también a la vez este paralelamente se cometen otros hechos en otras jurisdicciones entonces en ese sentido aplicando el criterio y la mejor predisposición si bien es cierto ya hay este hemos notado que ha incidido ha disminuido la incidencia delictiva en esos sectores nos ha permitido reforzar otras áreas pero mantenemos en Miraflores mínimo 15 vehículos entre las 7 de la noche perdón entre las 7 de la noche y las 11 más el patrullaje normal que está cubriendo el personal y son oficiales o sea son oficiales los 15 vehículos son a cargo de oficiales que nos dan ese apoyo luego de las 11 de la noche de acuerdo a circunstancias como que si es fin de semana podemos mantenerlo hasta la 1 que es donde termina el servicio mayormente lo estamos haciendo así entre viernes y sábado lo mantenemos los 15 vehículos hasta la 1 y a partir de la 1 ya esos vehículos se repliegan y son asignados a otra área Comandante pero fíjese ahí hay un tema serio porque yo entiendo el esfuerzo entiendo todas las cosas pero ¿qué pasa después de la 1 en la mañana? donde también suceden hechos antes era las 7 de la noche hemos logrado mejorar la situación hemos llegado hasta la 1 pero después de la 1 entonces tenemos que buscar algún mecanismo real que nos permita tener presencia de la policía en las calles yo el martes pasado o perdón jueves pasado estuve dando vueltas por la ciudad y no encontré presencia de Sur 1 en absoluto no había una sola unidad entonces me llamó la atención yo quería haber hablado con usted de esto el día viernes lamentablemente por razones que usted ha explicado no estuvo presente pero no se veía presencia policial y los ladrones saben cuando no hay presencia policial que pueden actuar más libremente entonces si los ladrones saben porque también van viendo las cosas o se les pasan datos tienen su gente hacen su inteligencia también ellos saben que a las 7 se replegaban antes a partir de las 7 salían pues a trabajar ahora si el tema es a partir de la 1 hay una vulnerabilidad a partir de la 1 bien el distrito y más aún si sabemos o conocemos cuáles son los puntos calientes porque tenemos un mapa del delito muy claro que nos señala dónde están estas cosas entonces ahí creo que hay una tarea pendiente lo voy a pedir al secretario técnico para ajustar situaciones y hacer que la presencia se 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 y que se efectiva en las calles porque si no vamos a tener un problema de vulnerabilidad continua y no vamos a haber logrado el resultado de qué nos sirve tener la ciudad no sé pues segura desde las 7 de la mañana hasta la 1 y un hueco desde la 1 hasta las 7 de nuevo entonces hay hay que trabajar ahí en base a la clara a la información a las estadísticas señor alcalde es que los planes son sujetos a ser modificables no son fijos no en este caso si nuestros resultados o tenemos información de que la incidencia delictiva a partir de la 1 es mayor podemos nosotros no tenemos la capacidad de cambiar nuestros planes no para eso solicitamos la información y no tenemos ningún inconveniente señor alcalde de adaptar nuestro servicio de acuerdo a la circunstancia paralelamente a esto de repente y con la finalidad de también nosotros estar en constante preparación para una situación de emergencia hemos coordinado y hacemos simulacros de repente no se le habrán este le habrán este podría apreciar nosotros ubicamos por ejemplo restaurantes farmacias librerías que en algunos casos son conocidas son conocidas y otras que están un poco alejadas en zonas donde no hay mucha presencia entonces se coordina con la con el 105 y simulamos una situación real simulamos previamente coordinamos con los propietarios lo encargado el administrador que vamos a hacer una simulación como que si se estuviera produciendo un hecho le lanzan la alerta por la radio de la central y tomamos el tiempo de respuesta de los carros y eso lo puede constatar muchas veces el mismo propietario o el encargado del local y no solamente llega lo principal que llegan los patrullos de emergencia lo principal pero también este y eso es bueno que simultáneamente hasta incluso a veces antes llegan los vehículos de serenazgo llegan las motos llegan los halcones llegan los patrulleros llegan la emergencia o sea se ve una capacidad de respuesta donde de la nada de la nada si señor alcalde se aparece lo último lo hemos hecho hicimos hace la semana anterior hicimos al espalde el centro comercial la aurora había justamente un efectivo de serenazgo y le dije no vayas a informar porque es un simulacro y creo que el máximo que tenemos así de de tiempo era un minuto minuto y medio de respuesta hemos hecho esta semana en la alegría de época que es algo este conocido no y hemos tenido el apoyo de los patrulleros que incluso han venido en sentido contrario no en sentido contrario como una situación real como lo hicimos en la avenida Santa Cruz ahí queda el Tommy Romance y queda una un pastipisa creo la frente cuando hemos llegado había un efectivo ahí entonces nosotros en nuestra emergencia que decimos hay un efectivo que le han disparado a este herido entonces para que el personal venga ya preparado a sabiendas de qué es lo que puede encontrar han llegado las unidades y algunos bueno comensales en ese momento se han asustado y se han puesto a buen recaudo porque el personal vinieron los patrulleros con la circulina en emergencia llegaron aislaron la zona bajaron con su armamento como debe ser entonces permita una brevísima interrupción comandante eso lo veo bien pero hay que tener también creo mucho cuidado porque no vaya a ser que nosotros estemos generando una percepción inadecuada en la población y recuerdo que después de la época esta donde se dieron casos de asaltos a dos o tres restaurantes muy seguidos pocos días después tuvimos una reunión con el ministro y el ministro ordenó un trabajo mucho más intenso hubo una noche donde las unidades estuvieron por todo Miraflores dando vueltas y entrando en sentido contrario y parecía que había una situación de descontrol de desgobierno y muchos ciudadanos me dijeron ¿qué pasa? porque genera un impacto y una preocupación de verdad que sí entonces los simulacros son buenos hay que hacerlos pero no hay que hacerlos de manera continua porque si no van a generar una percepción negativa y además falsa lo que yo quiero pedir es ese horario ese horario de vulnerabilidad hay que ver cómo lo reforzamos porque ahí tenemos que poner un mayor esfuerzo me pide el uso de la palabra al señor secretario técnico se la voy a una cosa rápida para que nos clarifique lo que se retiran a la una de la mañana son el personal de oficiales que vienen a apoyar al trabajo pero tu patrullaje normal continúa exacto el patrullaje nosotros continuamos pero ya no es la misma cantidad porque los oficiales ellos al día siguiente vienen a apoyar y esa cantidad que queda a partir de la una de cuántos vehículos es es mínimo para toda la para toda la jurisdicción nosotros tenemos siete distritos ahí tenemos un problema yo quisiera que esto tampoco lo estemos revelando acá cuántos quedan exactamente cuál es la vulnerabilidad o las zonas de vulnerabilidad porque además estamos en una transmisión directa me gustaría que eso sea producto de una conversación el día jueves correcto de acuerdo muy bien vamos ya estamos con la hora vencida muy brevemente doctor Berrocal por favor sí quería señalar el patrullaje con vehículos identificables para el caso de raqueteo me parece que no no resulta en tanto si un raquetero ve a un patrullero obviamente no va a robar ahí se va a la cuarta siguiente entonces creo que ese tema también habría que verlo gracias sí lo que pasa lo que pasa que con relación al vamos a decir al contra raqueteo son vehículos de civil o sea sin ninguna identificación y las personas también de civil entonces en ese sentido creo que no hay es buena la medida tomada y quiero ver resultados también qué resultados estamos teniendo ahí al respecto porque si estamos haciendo un esfuerzo y no tenemos resultados a ver quién pesca más ¿no? esa es la idea y que con eso no hayan pues este temas de raqueteo en el distrito que se disminuye en todo caso bien les agradezco muchísimo por su presencia tenemos algunas tareas definitivamente son varias tareas las que fluyen de acá y estas tareas espero que las podamos medir a ver cómo las estamos implementando para la próxima semana a gusto tenemos algunas cosas ahí que veo que ha tomado nota entonces vamos a poderlas vamos a reflexionar sobre ellas el próximo viernes no, no es viernes el viernes es feriado ¿verdad? primero de primero de mayo pero bueno vamos a ver en la siguiente sesión para poder ver este tema ¿ya? de acuerdo muchas gracias por la presencia y levantamos la sesión ¿verdad? 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 ¿verdad?